Mi nombre es Gina Paola Herrera Calero, docente de la Universidad Abierta de Estancia de la Universidad Santo Tomás, específicamente de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Soy docente de Metodología y la Investigación I. En esta oportunidad les voy a contar sobre el proceso de investigación, los principales elementos que se trabajan en el proceso de investigación podríamos hablar de una primera fase del anteproyecto. Vamos a centrarnos y a concentrarnos en identificar los principales aspectos del problema de investigación y por qué el problema de investigación es el centro en esa primera fase de diseño metodológico de la investigación. Bien, como podemos ver en el esquema, los elementos principales del planteamiento de una investigación son el tema de investigación, el problema, los objetivos, la justificación, el marco referencial y el diseño metodológico. En esta primera parte vamos a reconocer los principales elementos del proyecto investigativo en los que nos concentraremos en el problema de investigación. Es importante identificar en el esquema que normalmente un proceso de investigación se desarrolla partiendo de un tema de investigación, después planteando un problema, definiendo unos objetivos, determinando una justificación, un arco referencial y luego el diseño metodológico. Aquí hay un asunto importante que se quiere resaltar y es un asunto metodológico precisamente. Y es que cuando normalmente se llega a la parte del diseño metodológico o incluso a la sustentación de un proyecto de grado o de una investigación o la presentación de algún informe final, algunos expertos o tutores o jurados encuentran una dificultad y establecen que ese problema investigado sobre el cual se están presentando resultados no era un problema a investigar. Es un asunto común y es un asunto que normalmente no se define en el proceso investigativo, es decir, no se concentra la atención en el problema de investigación, siendo este el centro por lo menos de esta primera fase y siendo el pretexto o la parte fundamental que se tiene que desarrollar en todos los elementos de la investigación. Es así como podemos partir de una idea fundamental y es que si hay un problema en la investigación, este es el problema. Si hay un problema en el proceso investigativo o algún asunto al que prestarle atención, es el problema de investigación. El proceso que nosotros llevamos a cabo en formación en metodología de la investigación uno aporta y apunta a que los estudiantes no solamente o no principalmente reconozcan los elementos de la investigación conociendo su conceptualización o su estructura o cómo se realiza, sino que identifiquen como experiencia del proceso investigativo que la definición de los diferentes elementos de la investigación, por eso presentamos esta primera parte, cuentan con una relación directa con el problema. Esto quiere decir que cada vez que vaya avanzando el proceso investigativo es necesario devolverse o enfatizar o cambiar o ajustar elementos propios del problema de investigación. Entonces, reiteramos, normalmente se define primero un tema de investigación, se labura un problema, se laburan los objetivos y la justificación, un marco referencial y todo ello de forma secuencial. Aquí la idea fundamental parte de entender qué es un tema de investigación y un problema que es en donde nosotros vamos a hacer fuerza el día de hoy para luego explicar metodológicamente cómo es el entramado y la relación, por lo menos en los elementos hasta la justificación, directamente con el problema y con el tema de investigación. Entonces, ¿qué es un tema de investigación? y esto lo encontramos normalmente en los libros de texto, pero es importantísimo detenernos un momento y dar claridades sobre qué es el tema de investigación. El tema de investigación está presente normalmente en el título, pero cuando está en el título y cuando decimos cuál es mi tema de investigación, no estamos necesariamente haciendo referencia o por lo menos no de forma explícita a qué problema vamos a investigar. Entonces, un tema de investigación debe corresponder a los intereses principalmente del investigador. Sin embargo, no solamente debe estar ligado a esos intereses del investigador. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre cómo afecta a la televisión al desarrollo de mi hijo, pues ese es un interés particular. Pero si yo estoy parada desde una disciplina o desde un conocimiento, por ejemplo, de la administración de empresas, pues no tendré las bases sólidas, teóricas o metodológicas para resolver la cuestión de la relación entre la televisión y el desarrollo emocional, afectivo, físico, cognitivo de los niños. Y tampoco, en ese sentido, podría estar haciendo un aporte significativo a esa disciplina. Es por eso que el tema de la investigación también debe ser pertinente y debe lograr dar un aporte significativo a la teoría, a la metodología o a otros aspectos propios de la disciplina, incluso en aspectos normativos. Un tema de investigación no necesariamente requiere ser nuevo en el sentido estricto de la palabra. La innovación del tema de investigación está dada, puede ser por su aplicación en un contexto o por ajustes a temas ya trabajados. Sin embargo, pues esa novedad en términos de la innovación puede estar dada también por la aplicación de algo o la creación de algo nuevo. Puede ser un desarrollo metodológico, un prototipo o puede ser también teoría, como es el caso de la teoría fundamentada. Un tema de investigación también debe ser escogido de manera que sea susceptible de ser investigado. Es decir, que no se haya investigado antes o que realmente genere un aporte en una comunidad o en el campo disciplinar en el que se aplique. Otro elemento fundamental desde que se debe partir el proceso investigativo es el problema de la investigación. Frente al problema de la investigación, muchos autores definen que puede haber o una descripción del problema o varias o una pregunta de investigación. Nosotros en este caso hablamos de una sola pregunta de investigación, donde podemos plantear varias subpreguntas investigativas o preguntas orientadoras que definen el desarrollo de la investigación o permiten puntualizar el problema investigativo. Es así como el problema de investigación en su descripción y en su pregunta debe ser interesante para el investigador y acorde con su capacidad de investigación. Esto está muy relacionado con la viabilidad de la investigación. Es decir, que si yo planteo, por ejemplo, lo de qué manera influye la televisión en el desarrollo cognitivo de los niños, pues estoy hablando de los niños en general, de qué campo específico estoy hablando, ¿puedo medir tantos niños o una muestra representativa para hacerlo? O la viabilidad, si la pienso en otro ejemplo de investigación, cómo lograr descontaminar el aire de las ciudades principales de Colombia o cómo lograr generar una eficiencia en el botadero de Doña Juana, por ejemplo. Ahí está demarcada la viabilidad de la investigación. Es de mi interés, es un asunto investigable, pero fíjense que la pregunta me está marcando el alcance de la investigación, la viabilidad, ¿a dónde lo voy a aplicar? Debe estar, por supuesto, relacionado con el tema planteado. En el tema manejamos unas variables que vamos a ver enseguida cómo se estructuran. El problema de investigación, en su descripción y en su pregunta, la deben trabajar también. Su respuesta debe ser útil y conveniente en cuanto responde a una necesidad. Debemos proyectar cómo vamos a dar respuesta a esa pregunta, a ese problema que hemos planteado y si esto realmente aporta a dicho contexto, ya sea académico, social, económico, etc. El problema de la investigación debe ser claro y preciso. Acá debemos diferenciar entre la descripción y la pregunta. La descripción es básicamente como un escrito de tipo argumental en el que contamos por qué eso que estamos diciendo es un problema. Pero quiero hacer énfasis en la pregunta. La pregunta de investigación nos permite tener en concreto qué es lo que vamos a investigar. De manera que una sugerencia metodológica es que iniciemos por el planteamiento de la pregunta de investigación y al mismo tiempo vayamos desarrollando su descripción. Pero en la pregunta podemos tener lo claro y lo conciso del problema de investigación. Un problema de investigación incluye dos variables que se relacionan entre sí, incluye un contexto como vamos a ver en el siguiente esquema. Los elementos de la pregunta problema son variable 1, correlación, variable 2 y contexto. En el ejemplo de la influencia de la televisión en el desarrollo de los niños, podríamos decir que la primera variable es la televisión, la segunda variable independiente es el desarrollo cognitivo de los niños. La correlación que hay entre las dos variables sería la influencia de la primera variable, la televisión, sobre la segunda, el desarrollo cognitivo de los niños. Pero aparece un nuevo elemento allí y es el contexto. El contexto es fundamental porque nos delimita el alcance de la investigación, lo cual permite dar viabilidad al proceso investigativo. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos una pregunta de investigación que dice ¿De qué manera los procesos de formación en emprendimiento influyen en el pensamiento creativo de los estudiantes de la modalidad a distancia de la UAD USTA? Aquí podríamos identificar los elementos de la pregunta de investigación. La primera variable serían los procesos de formación en emprendimiento. La correlación sería la influencia. La segunda variable, el pensamiento creativo de los estudiantes y el contexto, lo que nos delimita la pregunta de investigación, el ejercicio investigativo, estos estudiantes, pero de un sitio en específico, de una modalidad en específica, es decir, de la modalidad a distancia de la UAD USTA. En el contexto podríamos determinar también un contexto temporal, un contexto geográfico. Esto nos ayuda a contar con elementos que permitan delimitar el problema de investigación. Como pudimos notar, en la primera variable de nuestro ejemplo anterior aparece un nuevo elemento y es la primera parte de la pregunta ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuál es? Esta primera parte, aunque pareciera un aspecto de forma, es un aspecto fundamental para delimitar la naturaleza del problema y el alcance de la investigación. Es así como la pregunta relativa al ¿Quién? busca identificar aspectos relacionados con las condiciones de las personas en un contexto determinado. Relativa al ¿Dónde? Condiciones de un lugar, pueden ser geográficas, sociales o históricas. Se indaga específicamente por el contexto. Relativo al ¿Por qué? Busca indagar sobre causas o explicaciones de una situación en particular o de un fenómeno. Relativo a alternativas, esta pregunta definida sí busca dar soluciones a una problemática en específico, dar pautas, alineamientos, orientaciones para su solución. Y relativo al ¿Cómo? Al final de la investigación de un tipo de problema definido así, se buscará dar pautas pero metodológicas para resolver algún asunto de un contexto específico. Pues ya hemos hablado de los elementos y las características del tema y del problema de investigación. Pero entonces revisemos cómo los objetivos y la justificación y el tema y el problema se relacionan entre sí. Cuando desarrollamos un proceso investigativo, por lo general, vamos de un paso al otro sin devolvernos o revisar los pasos anteriores o los elementos anteriores. Aquí lo que queremos transmitir es que siempre cuando definamos un tema, un problema de investigación, podemos ver la necesidad de devolvernos a modificar nuestro tema de investigación. Si un problema, una pregunta nos indica que debemos manejar una variable diferente, debemos modificarlo en el tema de investigación. Es posible hacerlo. Cuando pasamos a la definición de los objetivos, también es importante tener la claridad de que el objetivo nos muestra el alcance, qué es lo que se va a investigar y qué es lo que se va a lograr al final del proceso de investigación. Así que si vemos que el alcance es otro al que hemos descrito en el problema, pues podemos regresar a ajustar ya sea la descripción o la formulación. En ocasiones también es posible que en los objetivos nos estemos dando cuenta que estamos hablando de otro tema de investigación diferente. Ahora, la justificación es un aspecto muy similar al problema de investigación porque se suele confundir con la descripción del problema al dar razones sobre por qué debe realizarse la investigación. Es un escrito también con una estructura argumental, por lo cual se confunde. Así que es posible que cuando realicemos la investigación puntualicemos aspectos del problema. Pero lo clave es entender que cuando estemos en este punto de la justificación del marco referencial y por supuesto del diseño metodológico, el problema debe estar definido de forma absolutamente clara, ya bien definida para que no malgastemos tiempo si decidimos o encontramos en un diseño metodológico o en una sustentación que el problema que estábamos investigando ya había sido resuelto por otros investigadores. Los invitamos a revisar demás conceptualizaciones específicamente sobre los objetivos, sobre la justificación y el marco referencial. Todo esto como base del diseño metodológico de la investigación.